¡Vale! ¡Vale! Eso te lo he mencionado No te acuerdas en Huacara Es Valencia, es otro estado Y que es Huacara Es Valencia en todos lados Pero en Caracas Es mi sopa En todos lados Te mato Y hasta tienes un portareclato Y no te voy a decir Que estás con los... Mira, menor Estúpido A ti no te va a apoyar Ni siquiera ni el público Porque estás claro Como te dije Que no me has ganado Y a tu negro Es lo más lejos Es el caricuado Que tú has llegado Y que el caricuado Que tú has llegado Y no vas al público Pa' hacer como ese Apamé a Dios Te le suplico No puedes conmigo Rimando soy único Y del pene Mámame todo Vuelve yo cúbico Canto negro Lo más lejos Es el caricuado Que has llegado Nunca a mí me has alcanzado De una vez Yo te lo digo Claro, si te has desplazado Tú te fuiste por tu estado Yo no te dejé botado Saliste porque fue conmigo Saliste porque fue conmigo Y que me llevaste a otro lado Está bien Me invitó La la crista Yo soy testigo Pero te voy a decir Que llegué El beta estaba agarrasado Y por ahí el estúpido No tenía ni amigo Claro que tenía amigo Hermano Porque tú mientes Háblame claro hermano Dime qué es lo que te pasa Apenas llegué al toque Le dije Conoces gente Súper no te mientes Incluso Te di hasta que conseguí casa Esta mañana me llamó Por tu teléfono Madre ¿Y eres tú? Marico ¿Qué es lo que? Vámonos Pa' punto fijo Yo te dije Deja la actitud Si quieres ir conmigo Porque está claro Que eres mi hijo No me clas Eso no es verdad Porque más feliz jamás Y nunca me va a superar Yo lo sabía Porque el beta Jamás nunca va a cambiar Ya lo dije Los hijos se le revelan a su papá Y que los hijos se le revelan a su papá Pero mi gualdito Sigo siendo tu papá Así que cállate No te voy a dejar hablar Porque con rimas criminales Yo te doy una diabla Tus lentes son morados Y tu gorra es morada Pero tú no estás clasificado Para esta temporada O sea, no me has ganado Tú no has mejorado nada Yo siempre ando desplazado No puedo desplazar Y tú dices que no estoy convocado Para esta temporada Y a ti ni te juegas Te pones en las gradas A recoger el agua Y a cargar los bates Eso es lo que tú haces Estás loco de remate Yo no estoy loco de remate No estoy loco de remate Más bien entrofema Te amo a ver Y aquí con jaque mate No era un ángel Yo te gané De novio, na' violate Tú no hables de mata Así no te lanzas Ningún combate No te lanzas Ningún combate Haré que tu mente Se derrape ¿Qué le pasa Güiro estúpido Mongólico Carecrater? No puede contra mí Por eso ves que ¿Por qué te pica? No te pica No te pica El mío ¿Por qué la creo? Que yo estoy picado Junta Tú eres estúpido Es que no me conoces Si quieres pregunta Es que mi mentalidad En verdad No está difunta Sino que esa frase Por la imagen estúpida Junta Yo no he traído Por eso contigo No me digas causas Ni junta Quédate tranquilo Que en tu mentalidad No se abunta Por eso ves que tú Eres como la puta Puro bla 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 Puro buchi Pura punta No, yo soy pura punta Hermano Porque tú es bandera Yo no soy maverito Eres una loca en carretera Por supuesto hermano Si la batalla fuera sincera Y sin grosería Obviamente que hermano perdiera Hasta en Valencia La gente te desprecia Conocan a Sumer Todos saben que le digo De anestesia Por eso es que cuando canto Yo tú dices persia Le metes bandera Por eso es que me desprecia Anestesia es mi papá Yo te digo que no Convive Yo creo que más bien Usted se equivocó Porque el Madre Y no se me habló Pero se sorprendió ¿Y quién es tu papá? Ah perdón El pana no lo conoció El pana no lo conoció Este me lo conoció Y cuando venía a Santa Claus No me digas que no Que tu mamá me contó Y me lo dijo Mientras me arreglaba El ojo Tú le dijiste Mamá la ocasión se presta Dime quién es mi papá Dime por qué te cuesta La mamá se molestó Y le respondió Molesta Te dije que yo no sé Había muchos tipos en esa fiesta Llegamos aquí La ocasión Que te levantó Entiendo que te cumpla Y el vaso acá Día 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 ¡Aca pena! Véjalo, véjalo ¡Toma la semana! Mento violenta Porque con Juana Montana ¿Dónde se fue para a pena? Día 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 No sé si eres un cochino que ni siquiera te va a dar, es tan malo que cuando cantas el micrófono se daña. El micrófono se daña, el micrófono se daña, pa' que te se bañara, te dieron casi una campaña. No me digas que no, pues ya no te metes champaña y te gusta dando por ahí el ñaña ñaña. No, yo no doy en aña ñaña, tú sí lo haces en navía, tú estás echando paja, pareces un policía. Tú sabes que yo siempre te suelto la poesía, te hicieron en una fiesta, que duran tres días. Él dice yo ando a carapelar y que me encapuche, ¿por qué no lo dices duro? Para que te escuchen. ¿Tienes miedo o tienes que hablar de los tipos feos callados? Háblame claro que yo vengo descargado. Dice que ganándome normal y con seriedad no puede, conviven en España mejor que usted aquí no se quede. ¿Qué la creo, hermano? ¿Por qué este estaba echando paja? Mira, se lo puede hacer, está hablando de usted. No va a hablar que se te ha muerto, mi abuela es a formor. Tú me eres chismoso, ay, Kevin, saca trapito del sol. ¿Por qué así a todo el mundo le sabe un cuento? ¿Por qué le vamos a ir a un cuento? Mira, no, mi nombre. Yo no saco trapito al sol. ¿Qué se siente que no te haga efecto el efecto del hall? Háblame claro y eso que vuelves de fulventor. Entonces no se te pilla con colgata, se te pilla con porocampor. ¿Qué se sirve? Que seas pálido y no te afecte el sol. Mongólico, eres muy pálido y nadie te ve. Por eso es que tienes que retroceder. Tienes que retroceder, pero yo te destruyo. Si yo soy pálido, seré pálido con orgullo. Vas y la fluyo, huyo, no huyo. Pero no tengo el pelo tan malo como el tuyo. Y con el pelo tan malo como el tuyo. Igualito, tú estás claro en esto, yo soy un maldito. A tu jeba la tonona se le destruyo. Y con este pelo malo así le hago cariñito. A tu pelo malo que suicida. Es que el estimo tuyo a mí no me intimida. No me alcanza, yo soy como el cáncer, le digo con el SIDA. Aquí estuve impresionada con tu pelo de carne molida. Y que con tu pelo de carne molida. Si este tiene la cabellera como derretida. No me digas que no, entienden, esto te intimida. Tú no eres calle, salida. ¡Una uña! ¿Qué dice el público? ¡Qué felicidad! Bueno, aquí hay nada. El ganador es Sumer, córreo. Cuatro compasas y cuatro compasas bandera porque tú piensas el momento Tienes que responder Tienes la capacidad de rimar y pensar el momento para cantar un minuto Obvio que te... ¿Qué me dice? Yo canto como sea Te pregunto hermano Mira, tú crees que no tenga tanta capacidad ¿Quién ha ganado más batalla entre el peñón? Ya va, ya va, ya va Él dice que ha ganado burde de batalla porque se la pasa por todos lados Pero siempre yo te gano Perro, con lo que sube la albeta Sí, 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 ya, ya Y ahora empiezo yo Para que tú veas que estás prohibido No puedes con el lirito que viene con contenido Para decirte a ti que eres un mantenido Y no puedes con esto Por eso es que el flow te lo prohíbo En un minuto, cuco, porfa déjame hablar O es que te desenfoco con la palabra Entiende que tú te pareces galchupa cabrá Y yo creo que hasta eres menor de edad Tu papá te sale a buscar todas las noches Y tienes una niñita, eres papagazo, tienes un coche No, no, mentira, te confundí el chamabur de feo Pero se parece a ti, burda burda que la creo Puede que improvisa así o te tienes que copiar Porque no tienes la creatividad, la habilidad Pa' lanzar una lírica que no sea de otro Pa' que veas otro, ya llegó este mostro O escucha el liriqueo que se desembucha No te voy a lanzar con grosería pa' que la gente escuche Y levante la mano y diga que tal Yo simplemente te fornico con el flow criminal Tiempo, recorde Dale, dale, dale Mira Ya la para mí tú dime quiénes Si tú me has visto contando Hasta billetes de cienes Obviamente hermano Qué imaginación lo tienes Porque con puro chisme y rencores Es lo que tú quieres Tú no me hablas nada serio Pa' mí tú eres un gay Tú serías eres un misterio Y te lo digo de una rey Yo no creo en Paco en nada Ni tampoco creo en ley Tú le preguntaste a tu mamá Por tu papá lo sé Ella te dijo un pera Lo conoces Te dijo que me Bueno hijo Se parecía al letra Y también al DJ Pero tranquilo O que ve que la creo No lo logra Te dijo que tú Tú te parecías al que cobra Deja tu veta Y asume tu posición Que te gané hace rato Y estás haciendo el ridículo A ti te hicieron En un momento de recostón Llegué yo sobre el fondo Con mi improvisación Y te metí los testículos Fácilmente el mío Tiempo, supuesto Ve Cómo es tropea De nuevo te he ganado Búscame por internet Tú me ves y yo lo sé Te mantien pa' caricuado Poñaseado y pateado Vete no sé menor Porque tú eres muy nulo Díganos por mulo Yo deambulo Te bajo la lengua en el culo Pa' que veas Tiempo vive Voy a lanzarte letra Y que aprendas que lo que está Tien pinta se respeta Que tome con tropeta No me veas careposita Encarecúado y así frinito Perdiente de patineta Vete no otra vez ¿Qué es que si te ganas Una orquídea Hablando paja de mí De mi familia ¿Por qué no? Diferencias en los compases En la base Yo sí tengo clase Por eso me envidia Sigue soltándome el fondo Viste menor Pero no lo tiene que tocaste Lo reconoce Sí, sí, sí No voy a lanzarte letra No voy a lanzarte